Ulf, un éste, muy inquieto del lado del corazón, muy celoso, muy celoso, dormido no sabe mi huerte, no, como una cierpe que enroja, mas no como cierpe, no, como vea que consume el lado donde está mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.